Corazón, lo siento, no encontré el momento para decirle que la amaba Inalcanzable, como estrella fugaz, estás en su venida, pero no lo sabrás Eres el sueño que no hagas, se hará realidad, pues solo soy un muchacho, aparentemente normal Y con un solo beso, siento señor, quien diga adiós Sufro por ti, sufro por mí Lo siento mucho, no imaginaba Que mi presencia en ti determinará Tan importante yo, tan influyente yo Para ayudarte a ti, a ser quien quieras amor Quiero verte otra vez Sentir tu cuerpo frente a frente Y mirarte a los ojos Y sentir que crece Y crece Sé que eres tú Tus besos serán el calor Mi cura del eterno dolor De una vida sin tu amor Y hoy estoy a tu lado Entre eres hoy te abrazó Te digo Te amo Muero sin tus labios Estoy a tu lado Te miro y sonrío Me dices te amo Me dices te amo Florece el laburo Y yo me voy a saltar las olas Y a jugar con ese viento Que borré todo lo malo Que se quedó por dentro Respira hondo y piensa que El hoy renueva el ayer Olvida el rencor Da un paso al frente Y grita así Lo conseguiré Ya no sufriré El sol mi vida iluminó Fueron bellos años que vivimos Pero de repente te tocó partir No estaba listo para verte así Menos para tener que vivir sin ti No tengo fuerzas para despedir Estamos en fiesta Hoy yo quiero salir Y contigo festejar Hoy yo quiero salir Y contigo vacilar Hoy yo quiero salir Hoy yo quiero celebrar 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 Contigo va a girar